Quiero empezar este video llamándolo colección de cómics de DC ya tenía uno como pueden ver en el canal pero muchos de esos cómics ya los vendí así que vamos a reiniciar voy a hacer uno número uno de Marvel ya tengo uno también de DC y Ari es la segunda parte pero de DC como les digo ya vendí varios entonces aquí iniciamos un nuevo número uno otra vez pero quiero mostrarles lo que tengo de DC de Editorial Mundo Bit después de Televisa en otro video aquí empezamos Wonder Woman 1 el 2 el 3 y de ahí nos saltamos al 9 también no tengo muchas cosas de bit 11 19 y este Amazon Attack 2 luego Batman y Robin 3 el dibujo de Jim Lee el 6 el 7 y de ahí Batman Hush número 2 yo estoy clic en la Liga de la Justicia de América 1 2 3 6 3 10 el 12 el 12 el 13 este también es doble portadita el 12 el 12 los villanos muy bueno este arco 14 15 este arco y nos saltamos otro título y aquí tengo el 2 el 14 4 en faltamos a la casa de aquaman 31 que si ustedes me lo saben que no qué es lo que pasa aquí en un segundo como ven ya es de bit y viejito ya se está se están despegando las páginas qué pasa aquí si ustedes lo saben háganmelo saber está muy bueno Jim Lee si ven me gusta también aquí este cómic ya tiene una adaptación animada luego Batman fuera de la ley tres números Catwoman guardián de ciudad gótica donde los papeles de ella y de Bruce se invierten muy bueno solo son dos números juegos de guerra que fueron varios tengo muy pocos también muy buena historia pues estos clásicos terminamos con este bueno estos son los cómics que tengo de tutorial vid ya el segundo video de colección de cómics de DC será de Televisa que comenten si tienen alguno de estos títulos no son muchos pero para mí sí pues eso es todo esperen más esperen más que esperen más Gracias.